¿Qué hace loquito? Bueno seguimos, eh. Aparte está más peluda. Está. Ah, está arriba. Está arriba. Puedo. Está re bueno, puedo matarlo de ahí, pero no puedo. A ver. Por allá arriba. Por ahí cosa siempre podemos pesar de vuelta. ¿Qué hay ahí? A la... ¿Va? ¿Qué? ¿Quién es? ¡Ah! Se fue toda la mierda. Bueno. ¡Gracias! Y ahora que me queda, opción C, provoca la última reacción en cadena. ¡Me cago en la puta! ¿Quién me dispara? ¡Déjame! 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 hay bastantes se revieron la desigualdad Alarmes raised, damn Nah, reinforcements, I'll be outgunned if I'm not careful Madre Eso, a donde tengo que ir ahi Por aca No Vecía provoca la última... Ah, capaz que tengo que ir por acá Ah, ok Está bien Bueno, pero vamos paso a paso Vamos a esperar a que se calme un poco Venga, no puedo volver No, no puedo volver Tenía que salir Venga, mierda Dale, en serio Vamos a esperar a un poco Pressure valves Place looks like it was built in a hurry If I can overload them, I'd be able to collapse the whole facility on top of the prototype ¿Vale? 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 ¿Por acá? ¿Por acá? Vienen todos acá encima Vienen todos acá encima ¿Qué? Ya se podamos Bien ¿Qué pasa? ¿La válvula y la otra dónde estará? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay más que encontrar aquí. No hay más que encontrar aquí. Vamos. No hay más que encontrar aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 Pongo a recorrer los mapas, entonces, bueno, es obvio. A ver, habilidades, tengo dos puntos para agregar. La velocidad de movimiento al concentrarte. El enemigo cardíaco. Pongo a recorrer los enemigos quedan marcados con la mira. Este también está bueno. A ver. Con este. Se llega a poner medio pesado. Me disparan y por lo menos ya quedan marcados. Ya está. Ya se viene. Bueno, tenemos. Nos quedan cuatro misiones. Y la última es un DLC. No, sí, DLC. Que no lo tengo. Por liberación. No. 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 Neutraliza las defensas. Todo, mira. ¿Por dónde empiezo? Por acá. Otros objetivos. Dice, los cañones Flak alemanes han desbaratado el asalto aéreo estadounidense. Habrá que consolidar un punto de encuentro para poder seguir adentrándonos en el territorio. Asegure la ciudad para establecer un puesto de mando para los Rangers. Tengo que neutralizar las defensas. Matar a alguien acá. Hay una misa. Neutraliza el operario de radio. Bien. Hay que matarlo, ¿no? Find the broadcast location and silence them for good. Got it. Esa. jajaja aún no nació el blanco que le va a ganar vamos y bueno ya sabés que las flores rojas no me cubren que tenemos a ver y ¡Suscríbete al canal! 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 Baja Ah, la puta más Es que venía el otro, ¿no? ¡Movete! ¡Movete! ¿Dónde está alguien? ¿Qué? Nada más para encontrar Bien Bien, carga moral importantísimo ¿Puedo conseguir a veces? La primera la tenemos acá Dice neutraliza las defensas Tres defensas Oh, gracias Tres defensas Baja Tres defensas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. This will help. Is there anyone? A moment. A moment. Mal. Hello? Is there anyone? A moment. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos eliminando! ¿Qué pasa si le tiro adentro? Adentro digo abajo, abajo del tanque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿ves? Capaz que si le tiro a ese coso rojo Podríamos Hacer daño Hacer daño Mata. Hay un hueco para meterse. Más que. Hay algo ahí. Hay un hueco para meterse. Hay un hueco para meterse. No es cierto. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!